El ordenamiento jurídico costarricense Además indicó Chirino que el tema de extinción de dominio Debe tener mayor discusión a nivel nacional Por su parte el fiscal adjunto de trata y tráfico de personas Mauricio Horaski Celebró que ya se esté discutiendo el tema Ya que él participó en la redacción del texto Nace por un problema probatorio Que tenemos en la aplicación de la ley penal Particularmente en el tema de legitimación de capitales Y por un desbalance que hay en materia probatoria Al Ministerio Público le toca demostrar Con un grado de certeza necesario Para que un juez condene Y en esta materia, en la materia económica Derivada de las ganancias Que emanan de actividades ilícitas Eso no es sencillo, es bastante complejo La carga de la prueba En este momento Y en esa breve memoria histórica Que les hago Era el kit del asunto ¿Cómo? Trasladamos la carga de la prueba Boraski dijo que el proyecto es una necesidad Es un buen arranque Indicó para discutir y mejorar Que creo que a todos Gracias